¡Hola! Semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque hoy os voy a hablar un poquito de cómo creo que será la historia del juego y es que creo que será similar a lo que fue el God of War 2 de 2007, pues uno de los temas principales de la saga es que todo es cíclico, por así decirlo así que creo que terminará por todo lo alto con Kratos y Atreus entrando en Asgard, apoyado quizás de algunas criaturas como dioses Vanir, ya sabéis Freya, su hermano Freyr y también quizás elfos de la luz y quién sabe si hasta los gigantes, ya que lo más seguro es que se vean viajes temporales en esta segunda parte la verdad es que la historia del juego puede ser muy distinta, vamos, que hay muchas posibilidades, podríamos ver cómo Atreus es malo y se pone en contra de Kratos podríamos ver la muerte del propio Kratos y la venganza de Atreus, hasta podría ser Freya una aliada o al final seguir queriendo venganza muchísimas posibilidades y también de cómo podría empezar el juego, ya que a mí personalmente me gustaría que empezara con un gran boss un gran jefe, como suele acostumbrarnos toda la saga de God of War, uno de esos bosses bastante enorme y potente en cuanto al tema principal de la historia, podría ser una especie de huida o más que huida, defensa, hacia todos los ataques que puedan venir de Asgard de diferentes dioses que quieran vengar y luchar contra Kratos y todo el rollo así que lo dicho podría ser autodefensa o podría ser incluso venganza, quién sabe, a lo mejor yo que sé los dioses dañan demasiado a Kratos o a Atreus y claro pues uno de ellos dice yo, esto tenemos que pararlo ellos no van a parar así que nosotros vamos a terminar ya sabéis que han dicho los de Santa Mónica que se están intentando copiar un poco del The Last of Us Parte 2 así que bueno me imagino, como ya me imaginaba también al principio, eso lo doy más o menos por hecho que podría haber una separación entre padre e hijo y poder controlar a Atreus personalmente yo veía muy interesante el poder controlar a Atreus ya con Kratos al lado y dar órdenes a Kratos por así decirlo, justamente cambiando esas tornas que vimos al principio en el primer juego por supuesto me molaría muchísimo que Atreus aparte de seguir con el arco pues tuviera un arma por ejemplo un arma que podría obtener y que sería bastante chula, sería la espada del dios Freyr ya sabéis, el hermano de Freyr que aparece en el juego, bueno más que aparecer lo mencionan y a ver, aparecer aparece pintado y además con su propia arma, una especie de espada que levita es muy chula, así que yo espero eso, pero bueno ya trataremos el tema de otros dioses y armas si os gusta y apoyáis los vídeos y lo dejo para otro vídeo, así que bueno también depende un poquito del apoyo que deis ya sabéis que a mí God of War me encanta, me apasiona y me encantaría seguir hablando pero también es verdad que los vídeos no suelen tener apenas apoyo, entonces claro esforzarme para sacar un vídeo cuando luego prácticamente nadie lo ve pues como un poco en plan eh, frustrante y además pérdida de tiempo, no sé si me llegó a explicar de todas formas le veo muchísimo futuro a Atreus, la verdad es que me mola bastante ya me molaba en el anterior juego ¿no? como él como personaje al menos cuando yo no estaba jugando y veía simplemente la cinemática o el trayecto y el viaje la verdad que el chaval me gustaba mucho así que imagino que todavía mejorará aún más y además ya comenté también hace tiempo que estaría muy guay, estaría muy chido que Atreus se pudiera transformar en medio del juego ¿no? en medio del combate como Kratos tiene la ira espartana pues Atreus en vez de mantener esa ira que bueno parece que a lo mejor la obtiene pero quizás que realmente en vez de tener una ira tenga una transformación, que se pueda transformar en lobo cuando tiene mucha ira o lo que sea y bueno pues ser muchísimo más fiero ¿no? yo creo que podría molar bastante pero también es verdad que sería bastante complicado a nivel jugable ya que al final crecería se supone de tamaño y claro en diferentes ubicaciones o entornos del juego se puede dificultar ya que la cámara como ya sabéis es muy cercana, es en tercera persona así que igual se tendría que alejar un poco pero bueno quién sabe por otra parte hablemos también de los enanos, yo creo que seguirán estando pero no sé qué intención tendrá, entiendo que seguirán apoyando a Kratos y a Atreus y que a lo mejor cuentan alguna cosilla más sobre ellos mismos, sobre también los dioses quizás alguna guerra entre el conflicto Vanir y Aesir ya veremos también el tema de Freya ¿no? que al final bueno lo dicho puede buscar la venganza pero luego darse cuenta de que ese no es el camino y entender un poquito la situación de Kratos y que realmente su hijo estaba ya enloquecido ¿no? por esa maldición prácticamente otra idea interesante y esta es de Emanuel Mojica es que Freya es malvada, Freya al final es la mala de la saga es la villana principal y que realmente a lo mejor está intentando utilizar a Kratos de alguna forma para que este pueda entrar a las tierras esta o al reino de Asgard o algo ¿no? no sé, no sé cuáles son las intenciones, quizás ser la reina y ya está simplemente poder, pero yo creo que esa idea yo no la veo tan factible primero porque Freya pues como que odia un poco a Odín o bastante luego también es verdad que utilizar a Kratos y a cambio de utilizarlo dar a su hijo o dar la vida de su hijo porque si lo estás utilizando más o menos sabe lo que va a pasar o algo, tiene cierta idea, así que no sé, yo no lo veo por otra parte según la mitología nórdica y creo que del juego también si no me equivoco me parece que había una especie de pasadizo por donde se podría entrar a Asgard ya que me parece que estaba como amurallado o algo así, la verdad que no recuerdo bien había como algún dios o alguna diosa o algo, sabían de la existencia de alguna apertura entre esas murallas, un camino oculto para acceder allí a Asgard ¿no? así que no sé podríamos ver también eso dentro de la historia, también el tema de viajes temporales quien llamó a la serpiente, también he comentado que igual Kratos al final se convierte en el propio Tyr, ya sabéis que Kratos es el dios de la guerra y bueno como dios de la guerra mató a Ares ¿no? por eso se convirtió en el dios de la guerra, ahora que podría hacer si es el dios de la guerra también en cuanto al tema de la mitología nórdica tendría que matar a Tyr pero Tyr no existe así que igual convertirse en Tyr igual podría viajar al pasado no sé qué algún problema de esos y con lo que está aprendiendo de lo que ha aprendido un poquito de su mujer y lo que le está enseñando también a Treus pues podría convertirse en un dios mejor ¿no? al final Kratos ha aprendido ¿no? Kratos ha dicho a ver si podemos ser dioses diferentes de los que ha habido todos los dioses que ha habido han sido malvados, han sido unos villanos podemos ser diferente a ellos, podemos ser buenos, nosotros elegimos y también es verdad que Kratos al menos conoce la responsabilidad de un dios que las acciones son mayores pues al final la responsabilidad que tienes es mayor ¿no? porque el alcance tuyo es también mayor en fin, se nota un poco que también estoy sin guión y la verdad es que he estado buscando algún sinónimo que otro pero no me ha salido podríamos hablar de las armas de Odín y el tema de la guerra o ese conflicto de los elfos de luz y elfos oscuros que como ya sabéis era como una especie de trampa de Odín que quería mantenerlos en combate Odín tramó algo para que los elfos de luz y los elfos de oscuros entraran en guerra una vez más resulta que para que no se entrometieran en según qué planes de el propio Odín o que no actuasen directamente en el Ragnarok así que ojo cuidado porque podríamos ver a lo mejor una alianza de los propios elfos o de incluso de los dioses Vanir y quién sabe si como ya he dicho en algún vídeo anterior de los propios gigantes porque al final con los viajes temporales puede pasar lo mismo que pasó con Gaia así que quién sabe si al final veremos a todas estas peñas junto con Kratos ir a por el monte olimpo nórdico por así llamarlo allí en Asgard destruyendo la gran muralla o yo qué sé la verdad es que no sé podría ser bastante épico y bueno en cuanto a Freya decir que ella tiene las alas se supone que las tiene ella allí en el lugar ese de la tortuga y tal pero no sé ahí hay cosas raras por otra parte como que no se las puede poner porque Odín la maldijo y además Freya no puede atacar a ninguna criatura atacar no pero sí defenderse o esas historias como hizo con el gigante Zamur cuando Kratos atacaba a su hijo Valdur así que todo eso también podemos hablando de Valdur Valdur se supone que luego revivió en la mitología nórdica o algo así así que podríamos ver también a Freya quizás intentando ir al inframundo y entonces ahí a lo mejor aparecería el tema de entre comillas hija de Loki la diosa del inframundo nórdico la diosa Hel que no me acordaba eso pueden ir al Helheim a lo mejor Freya para intentar salvar a su hijo y sacarlo de allí pero quién sabe si la propia Hel querría o no se enfadaría lo que sea Kratos a lo mejor volvería a llegar a Hel de alguna manera y entonces quizás tendrían que ir o accederían a esa zona profunda de Hel la cual ya sabéis que era muy peligrosa la propia cabeza lo dijo y que nunca deberían ir allí porque eso es ya vastísimo eso es lo peor así que seguramente yo pienso que la historia pues en algún momento tendrán que volver a Hel y tendrán que hacerse otro viajito allí en ese lugar helado así que puede molar y en cuanto para finalizar un poquito con Freya ya sabéis que Freya era la líder de las Valkirias y ahora al no ser ella pues la que asumió el mando fue Sigrun Sigrun creo que fue si no me equivoco el nombre la cual por cierto admiraba mucho a Freya así que podemos ver ahí diferentes Valkirias que a lo mejor se unan a Freya y otras había una por ejemplo no me acuerdo el nombre pero había una Valkiria que como que le interesaba mucho el conocer el saber todo saber que sucederá no sé que no sé cuánto entonces esa Valkiria por ejemplo creo que era la favorita de Odín ya que él también buscaba mucha información ya sabéis que Odín quiere aplazar lo máximo el tema del Ragnarok o sea como todo el mundo al final todo el mundo teme a la muerte por así decirlo todo el mundo quiere que suceda lo más tarde posible así que bueno veremos también la locura de Odín veremos si aparece Odín la verdad que tengo mucha intriga de cómo será porque si bien Zeus era una figura alta musculosa lo típico con barbas y tal canosas Odín veremos cómo está representado entiendo que con barba también pero me encantaría verlo o gordísimo o delgadísimo en plan anorexico perdido en plan enloquecido de que no come ni nada solamente intentando buscar información también me lo imagino de esa forma ¿sabes? me lo imagino como un viejo loco y que realmente no es tan poderoso o que o algo pero a ver me cago en Panini imagino que sea más fuerte que Thor incluso ¿no? así que bueno y ya que hablamos de Thor ¿qué pasa con Thor? Thor querrá venganza de haber matado a sus dos hijos ojo cuidado y de haber matado también a su hermano ¿vale? por parte de padre así que ojo cuidado y recordemos que también hay una hermana Thor tiene una hija la cual tendremos que conocer y que yo creo que seguramente aparecerá más que nada porque la hija aunque bien no la nombran sí que la mencionan o algo así ¿no? la menciona si no me acuerdo el enano este delgadete que no me acuerdo ahora mismo del nombre y que bueno la sugiere ¿no? los hijos de Thor ¿no? pues tienen una hermana así que ¡hey! es cuanto menos interesante y en la mitología nórdica existe la realidad así que también guay por otra parte ya para finalizar la mujer de Thor ¿qué pasa? ¿eh? la mujer de Thor ¿qué pasa? también podría estar ahí queriendo venganza ¿no? ¿quién sabe? así que nada lo dejamos por aquí espero que os haya gustado creo que tampoco está tan mal y he aportado bastantes cositas para hacer un vídeo así rapiduti sin prepararme prácticamente y nada lo dicho si os ha gustado dejad en los comentarios vuestra opinión sobre las cosas que creáis sobre lo mencionado en el vídeo etc os dejo también abajo en la descripción el Discord de God of War donde podemos hablar un poquito más de todos estos temas me conecto a diario prácticamente así que ya sabéis me encanta God of War así que os voy a leer siempre un saludo gracias por verlo por estar suscrito y apoyar los vídeos y hasta más ver adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!